Deja que respira Bueno, pues de todo el formato que siempre manejo yo aquí con ustedes Estas formalidades Voy a pedirles de favor que cierren sus ojos un momento Bueno, si todavía están con que ¡Córrele mamá, ya empezó! ¡Súbele! ¡Y ándale, ya vénganse! Bueno, si están en ese asunto o por ahí a través del internet todavía no logran sintonizar Vayan respirando, concentrándose, sentándose, disponiéndose Porque es muy importante que cada vez que nosotros escuchamos el mensaje que Dios quiere darnos hoy La respuesta, esta opción que nos abre el día de hoy a través de este símbolo que hemos elegido como lo es una ventana Pues hay que estar dispuestos, hay que estar listos, hay que estar preparados para recibirlo Porque lo necesitamos Y a veces estamos en el ruido, en la distracción Que si el niño que corre, bueno, a veces esas cosas no las podemos cambiar Pero, pero eso no quita que nos dispongamos Entonces te invito a que cierres tus ojos Respires profundo y digas Señor, hoy estoy dispuesto a abrir esta ventana Una ventana que muy rara vez la tomamos en cuenta Una reflexión que muy pocas veces la hacemos presente en nuestras vidas Y en nuestro corazón Y por consiguiente en nuestras acciones Y precisamente por eso El mundo de pronto está de cabeza Por la falta De fidelidad Ven Espíritu Santo Ilumínanos Derrámate sobre nosotros para que nuestra mente y nuestro corazón Se disponga a recibir este mensaje y esta gracia que el Señor hoy quiere regalarnos ¿Listos? Bueno, pues bienvenidos Donde quiera que se encuentren En casa En la casa del vecino En algún hospital Quizás ahí cuidando a un enfermo O sobrellevando a una enfermedad Qué bueno que estás sintonizando este espacio Esta bendita señal de María Visión Donde quiera que estés En la oficina A través del internet En toda la República Mexicana Desde Ensenada hasta Chetumal Centroamérica Que nos inscriben mucho Sobre todo de Guatemala Que por ahí ya nos mandan saludos A Sudamérica Todo Sudamérica Que nos ven hasta Argentina Muy lejos Especialmente Ya sabemos Como ya comienza a ser la tradición en este programa Colombia Cartagena Un gran abrazo Un beso Y sobre todo Todo mi corazón Qué bueno Allá está Y acá yo tengo otro Estados Unidos también Nuestros hermanos que nos ven por allá En Europa Bueno Donde quiera que estén Bienvenidos Ya saben Los medios a través de los cuales pueden comunicarse Hoy el regalo es un disco En soledad con Dios Ahorita no lo traigo Bueno No está aquí en el set Pero Ustedes saben que Que sí lo reciben Para que se comuniquen En los cortes Donde aparecen los teléfonos con nosotros Y también para lo que quieran compartir A través de estos medios Facebook Twitter El correo Abre una ventana Arroba María Visión Oye Paola Que quiero que cantes en una misa O Paola ¿Por qué no vienes acá? Una hora santa Lo que ustedes gusten Ahí están Los medios a través de los cuales Nos podemos poner en contacto O simplemente Para platicar Para compartir Bueno Esa es La circunstancia Lo que me ha tocado Entender Asimilar Sobre todo en las últimas semanas La fidelidad Pero Justamente El título que quise ponerle A esta reflexión A esta ventana Del día de hoy Es Fiel Es el que tiene fe Porque fue justamente Lo que yo entendí Si tú no tienes fe Si tú no confías En esa persona En Dios Pues no le puedes ser fiel Pero vamos a definir un poco esto ¿Qué es fiel? Digo ¿Qué es fidelidad? Bueno En el diccionario Del latín Viene del latín Fidelitas Fidelitas De ahí viene Lo mío no es al latín Por lo que nos podemos dar cuenta Por eso vamos a dejarlo en castellano Fidelidad Lealtad Observancia De la fe Que alguien debe A otra persona También hay otra opción Como puntualidad Exactitud En la ejecución de algo ¿No? Cuando algo es fidedigno Es fiel Está bien hecho Pero vamos a adentrarnos En este asunto Esto lo dice El diccionario Pero la fidelidad Está ligada A la fe Fiel Es el que tiene fe La fe consiste En la confianza Depositada Generalmente En Dios Pero también En una persona La fe Exige una respuesta Convencida Y estable A la que llamamos Precisamente Fidelidad Yo creo en ti Yo confío en ti Y por eso Te soy fiel Por eso Estoy ahí contigo Por eso Te sigo Por eso Te admiro Por eso Imito lo que tú haces ¿No? Dios Es el primero Que es fiel Su amor No es voluble Es para siempre De él Mejor que de nadie Que es El siempre fiel La fidelidad En el hombre Consiste En una respuesta Permanente A un compromiso Dado Dado A una alianza Un pacto ¿No? Yo creo que El primer ejemplo Que viene a nuestra mente Acerca de la fidelidad O que quizás Creemos que es el único El matrimonio Y sin embargo No es el único Claro que ahí Tiene mucho que ver La fidelidad Justamente por esto Por la fe La confianza Que depositas tú En la otra persona Por ese pacto De donación Me doy a ti Tú a mí Eres tuyo Digo eres tuyo Soy tuyo Tú eres mío Somos uno solo Y por eso Ya no hay Este Opción a más ¿No? Ya no hay necesidad De buscar más Porque contigo Es suficiente Más o menos Generalmente Bueno Ya lo decía Con respecto Al matrimonio ¿No? A este signo Que es muy Que es muy común Pero Yo lo decía No solamente En el matrimonio También Se es fiel A la patria A la familia A los amigos Incluso decimos Que el perro Es fiel Por ejemplo Y ha venido A ser un signo De fidelidad ¿No? El amigo fiel Del hombre El perro Santo Domingo Presumía De que él Era el can De Dios Así decía Este santo Maravilloso Y sus discípulos Los dominicos No se ofenden Cuando les dicen Que son los dominicanes Los canes O los perros Del señor ¿Qué tal? Qué hermoso ¿No? Los católicos Nos llamamos En el lenguaje oficial De la iglesia Fieles Todos Tanto Los que están En la jerarquía Como los laicos Bueno Todos los bautizados Somos fieles Es como Como una señal Como una Una palabra Que nos diferencia De los demás Fieles cristianos Y así Mostramos Con esta expresión Con esta palabra Nuestra Fidelidad A Cristo Nuestro convencimiento Nuestra respuesta Firme A él La fidelidad Exige una confianza Puesta En alguien ¿No? La respuesta La respuesta Nacida De esa confianza Y la permanencia En la respuesta Que importante Eso Para que la fidelidad Sea plena Debe amarse A la persona Aquí está Todo el asunto Aquí es donde viene Todo el desarrollo No le podemos Ser fiel A Dios Vamos a empezar Por Dios ¿No? Yo quiero que iniciemos Porque justamente Es nuestro Primer ejemplo O nuestra Primera causa Nuestra primera Razón De fidelidad De ahí De él Justamente Del amor Que nosotros Le tengamos a Dios Que bueno Es imperfecto Nuestro amor Hacia él Pero el de él Hacia nosotros No De ahí Es como nosotros Vamos a lograr Ser fieles En todo lo demás ¿Por qué Debemos ser fieles? Porque ya lo decía Anteriormente Justamente Porque Hace muchos años Él hizo Y cada día Lo hace Sobre todo En el bautismo Con cada uno De nosotros Hicimos un pacto En nuestro bautismo Con él Una alianza Una donación Y Dios lo hizo Con muchos de ellos Y Lo instauró Con el mismo Cristo Con esta eterna Y nueva alianza Donde dijo Yo soy su Dios Y ustedes son mi pueblo Yo soy su padre Y ustedes son mis hijos O sea Si antes Estábamos separados Bueno Vamos a hacer un pacto Vamos a reconciliarnos Vamos a dejar el pasado atrás Los problemas Vamos a A estar bien Entre nosotros Y esta alianza De donación Dijo Yo me doy a ustedes Ustedes se dan a mí Pero esto no se puede Decir una sola vez Y luego al día siguiente Ya soy otra cosa Oye Pero tú ayer me dijiste Que eras mi padre ¿Por qué ya no estás conmigo? O tú ayer dijiste Sí, yo me dono a ti Y soy tu esposo Y ahora andas buscando A otra persona No La fidelidad Es permanente Y como ya lo veíamos Si nosotros Somos fieles Con nuestra causa Más grande Es Dios Y con el que es Siempre fiel con nosotros Porque aunque tú Pienses lo contrario Porque la adversidad La tragedia El dolor La enfermedad El desánimo La contaminación La inseguridad Y guarala Guarala Muchísimos problemas Te hacen creer Lo contrario Dios siempre Ha estado ahí Fiel A su alianza Él nunca ha dejado De ser nuestro Dios Él nunca ha dejado De ser nuestro padre Nuestro protector Nuestro creador Nunca Jamás De los jamases Never No sé en qué otra lengua Te lo puedo decir Porque no lo sé Pero no Ha dejado de serlo Siempre A pesar de lo que pase Siempre ha estado Ahí A tu lado Y ya lo hemos dicho aquí Tú lloras Él llora contigo Tú sufres Él sufre más contigo Tú estás feliz Tú estás contento Él está contento Tú te pierdes Y él se preocupa Y hace lo que sea Con tal de recuperarte Pero a veces No nos dejamos Muchas veces No nos dejamos Hay que entenderlo Yo estos últimos días Y como ya lo he compartido En otros programas He Reconocido Verdaderamente Que Dios Siempre Ha estado Conmigo Su fidelidad Es grande Es grande Y si tú quieres ser fiel Sé como Él Y séle fiel a Él Convéncete Convéncete Dile que sí Pero primero Vamos a agradecerle al Señor Porque Él dijo Yo voy a estar con ustedes Siempre Hasta el último día Hasta el final de los tiempos Y así Lo ha estado cumpliendo Siempre Ha estado con nosotros Así que Con esta alabanza Con este canto Vamos a reconocer Porque al alabarle Reconocemos sus maravillas Y también lo hacemos presente Y también le agradecemos Por su fidelidad Porque pienses lo que pienses En este momento Él está contigo Ha dado la vida por ti Y si tú quieres Ha venido a salvarte también Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Tú no sabes Por qué Dios es grande Por qué su fidelidad es grande Porque no conoces Su palabra Porque no te has dejado amar Porque no le has creído Porque no has permitido Que tu fe crezca Porque quizás nadie te ha ayudado Porque quizás nadie te lo ha dicho Por eso hoy te lo digo Dios te ama Y su promesa La ha cumplido Y siempre ha estado contigo A pesar de todo Y siempre va a estar contigo Y quiere Que se lleve a cabo ese plan Esa promesa Esa alianza De ser padre E hijos Allá En el reino Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Es nadie como tú Bendito Dios Dios Grande es tu fidelidad Te la sabes Te la sabes Cántala conmigo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Es nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos a un corte Este programa Este programa solamente es para Mover tu mente y tu corazón Para que tú vayas más allá Recuerden que estamos Regalando un disco En Soledad con Dios Que no está aquí Pero ya lo conocen Para que se comuniquen Con nosotros A las líneas que ya aparecieron Ahí en el corte Y lo que quieran compartir Y también a través del Facebook Y de los medios Que tenemos aquí Para que compartan Saludos Ahorita los vamos a mandar Espero a poder alcanzar A mandarlos todos Porque luego me ponen muchos Y no alcanzo Porque bueno Hay que dar el mensaje La fidelidad ¿Qué es la fidelidad? Es la La fidelidad Bueno vamos a hacer Como un resumen ¿No? La lealtad Esta observancia de la fe Que alguien le debe a otra persona ¿No? La fidelidad exige Una confianza Puesta en la otra persona A la que eres fiel Hablábamos de que El único fiel O el que es siempre fiel Y ha sido siempre Y ha estado ahí siempre Es Dios Hacia nosotros Él cumple sus promesas Bueno ¿Qué tiene de importante Tener Ser fiel Mantenerse ahí Permanecer Decir que sí Y no andar como que Bueno yo soy cristiano Pero también me voy por acá O me voy por allá O de pronto ando en cosas De la nueva era O porque no me voy un día Al yoga Que tiene mal Bueno O eres una cosa Es parte también De esa De esa firmeza De esas palabras Tan duras De la escritura Que Jesús dice Que Dios Vomita a los tibios O sea Una persona fiel No es una persona tibia Entonces No es una persona mediocre Por eso también Tiene mucho que ver Con Con nuestro ambiente Con nuestro alrededor Cuando nosotros Le somos fiel a Dios Somos fiel a nuestra pareja Somos fiel a nuestros principios A nuestra familia A nuestros amigos Y por consiguiente Pues hay un orden De confianza Alrededor Y si no lo hay Pues hay que ponernos A pensar ¿Por qué no? Pues sí Yo hago lo que mi jefe dice Pero ando acá Buscando otra chamba O hablo mal De él acá O si puedo Si me entienden Esa expresión Esa falta De coherencia En Con la persona A la que En la que hemos puesto La confianza Y que la otra También ha puesto Su confianza En nosotros ¿No? Pero bueno Vamos a hablar Del lado bueno De todo esto La fidelidad humana La fidelidad humana Da frutos De certeza Y madurez Que importante es esto ¿Cómo vivimos Sin saber que queremos Con actitudes y reacciones Tontas Inmaduras No sabemos ni para dónde Justamente por eso Porque desde el principio No sabemos ser fieles La fidelidad Da armonía A las relaciones familiares Y seguridad A los hijos Que saben Que tienen derecho A su propio papá Y a su propia mamá En la amistad La fidelidad Se convierte En un tesoro De valor Incalculable Que hace que los amigos Cuenten siempre Con el mutuo apoyo Que es importante Que importante Ser fiel a los amigos También uno de los frutos De la fidelidad Pues la confianza La confianza Que se genera Que se nos tiene Nos hace esperar Cosas grandes Y bellas ¿No? Ahora vamos Por el otro lado La infidelidad En cambio Produce desilusión Dolor por la traición Pérdida de la confianza Desesperanza Y a qué Y cuál es El tema central El motivo La causa principal De este programa Fortalece Recuperar nuestra esperanza Entonces por eso Este tema Ha llegado A mi vida Esta reflexión Que Dios Me ha demostrado Tremendamente Bueno Más bien Yo apenas Me he dado cuenta De que Dios Siempre ha estado fiel Y qué importante Es la fidelidad Por ejemplo Ahora en este caso Que hay una distancia Que me separa De alguien A quien quiero muchísimo Y que sin embargo Hemos hecho una promesa De fidelidad Hasta que podamos Estar juntos Y también Cuando estemos juntos Ya en persona ¿No? A quien le mando Un besote Seguramente Me está viendo por ahí Bueno Entonces es muy importante Pero no No nada más En el matrimonio Ya vimos que En muchas cosas Qué importante es Que tus Que tus trabajadores En tu empresa Sean fieles Que las personas Que trabajan en tu hogar Sean fieles Que tú le seas fiel Al vecino Al amigo Ya vimos que es En todo En todo Principalmente Con quién Con Dios Y así Se dará lo demás Toda infidelidad En el plano cristiano Es una ofensa A Dios Y produce vergüenza Y remordimiento De conciencia El pecado Que es Infidelidad Yo cuando oro Cuando estoy en la misa Y que Y que hacemos este momento De silencio En el acto penitencial Antes de Hacer nuestra confesión Yo le digo Señor Bueno Perdóname por mis Iniquidades Por mis Inseguridades Por todas las Sin Y entre ellas Infidelidades Muchas A cada momento Le somos infiel Al Señor Cuando estamos En misa Y nos distraemos O estamos pensando En otra tontería O hacemos un mal comentario En tantas Tantas cosas Le somos infiel Al Señor No te las voy a nombrar Tú piénsale poquito Qué importante Ahora Donde vamos a empezar A procurar La fidelidad A enseñar la fidelidad Pues en la casa Como cualquier valor cristiano Como cualquier cosa buena Como cualquier cosa Que viene de Dios En la familia Que es el reflejo De Dios De este Dios trino Que es realmente La familia Y nosotros somos Como una familia Al imitarle Cuando está papá Mamá Y los hijos El padre El hijo Y el espíritu Así Entonces ahí es donde Hay que comenzar Cómo le voy a hacer Para que mis hijos Sean fieles Cómo Cómo quiero Que mis hijos No caigan En estos errores Que quizá yo caí O que mis padres O que mi esposo O mi esposa En la familia Y cómo le vamos a hacer Ahí es donde se aprende Bueno Empezando por el matrimonio La falta de respuesta A la alianza matrimonial Hace que alguno De los cónyuges Busque otros amores Esto creo que lo sabemos Y esto lo vemos Los hijos Mejor vamos a pasar A estos pasos A estos consejos Para saber cómo Enseñar a nuestros hijos A ser fieles Primero Enseñar la fidelidad Como con el ejemplo diario En todo En todo lo que hago Yo le soy fiel a esto Yo le soy fiel a mi trabajo Yo le soy fiel a mi ejercicio A mi buena alimentación Soy constante Y siempre en lo mismo Soy fiel a mi oración diaria Todo esto Segundo Fiel a la misa Muchas cosas Ser fieles al cónyuge Hasta con el pensamiento Aunque nadie lo sepa Aunque nadie lo vea Hasta con el pensamiento Y sabemos de qué se trata Tercero Corregir toda deslealtad Hacia los hermanos O hacia la familia No puedo pedirle Yo a mi hijo Que sea fiel A su escuela A su patria A sus amigos A Dios Si yo estoy peleado Con mi hermano Si yo traicioné A mi hermano Si no puedo exigir Que entre mis hijos Sean fieles Se ayuden Se procuren No se anden tirando Uno al otro Ofendiéndose Si yo no lo hago Con mis propios hermanos Con mis propios padres ¿No? Entonces Por ahí el ejemplo Ya lo vimos Alentar a los hijos A entablar verdaderas amistades Y duraderas Hijo Sé fiel a tus amigos No traiciones Pero también busca buenos amigos También busca amigos Que valga la pena A los cuales les puedas confiar Y serles fieles Entonces también Con Perdón También con nuestro ejemplo Con nuestras amistades Si mis hijos ven Que tengo cada amigo O cada amiga Pues como verdad Como puedo exigirle Empezando por uno Cinco Reprobar Que por intereses materiales Prefieran una amistad A otra Si mijito Tú júntate con ese O con ella Porque mira Ahí está lo que Tiene dinero A ese sí lo invitamos A ese sí le llevamos regalito Nada más Porque tiene dinero Sin fijarte Si vale la pena O no Tú Pobre de ti Si hablas mal Porque acuérdate Que te invitó el otro día Y no Alto Eso no Nunca No consentir mucho No consentir Y mucho menos celebrar Que los hijos adolescentes Tengan dos novias O jueguen chueco En el noviazgo Eso es clásico ¿No? Ay sí mijo Mira es un Pero galanazo Se trae a todas Tiene como tres novias Por ahí Más Tienen cinco o seis años Los niños Y ya les andamos motivando A que tengan un novia Ay acá la vecinita También es su novia Ay no mi hijo Bueno Todas mueren por él Terrible Al igual que las niñas ¿No? Es una hermosura Mi Barbie Mi hija Y por lo tanto Tiene sus noviecillos Por ahí No 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 Por favor Ya de ahí Todo pierde el orden Hay muchas cosas Pero vamos a pasar al canto Antes de pasar al canto Quiero compartirles este Un fallo fuerte En la fidelidad Se debe a la falta De coherencia Otras veces Será por el propio Ambiente Lo que dificulte La lealtad A los compromisos Contraídos La conducta De personas Que tendrían que ser Ejemplares Y no lo son Y por eso mismo Parece querer Dar a entender Que ser fiel No es un valor Fundamental De la persona Y lo es Ya lo vimos En otras ocasiones Los obstáculos Para la fidelidad Pueden tener su origen En el descuido De la lucha En lo pequeño El mismo Señor Nos ha dicho Quien es fiel En lo pequeño También Lo es En lo grande Lucas Y justamente Por eso Voy a cerrar Este bloque Estoy esperando Sus llamadas No han llegado Corran Concenter Vengan a traerlas Porfa Con este canto Que nos va a ayudar Que ya lo conocen Seguramente A reiterar Nuestra fidelidad En lo poco Porque si soy fiel En lo poco Él me confiará más Dios Yo creo Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De mi Señor Otra vez Venga Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Otra vez, venga Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Confía Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Vamos a un corte, no se vayan Les tengo una sorpresa, un regalo Más regalos Esperando sus llamadas ¿No han llegado? ¿Qué pasó? Vamos a recordarle algo Si a lo mejor están llegando muchas O quizás hoy nadie ha querido llamar Pero sí nos están enviando saludos Rocío Elizabeth Valdés Vázquez Quiere mandar saludos a su mamá Mari Vázquez y a sus hijas Fati y Eunice Y que oremos mucho por ellas Por toda su familia Claro que sí, Rocío Marisela Salgado También Bueno, están llegando aquí muchos saludos Araceli Mérida Araceli, gracias El Fatineo Héctor José Solano Mucho Fiel es el que tiene fe Ahí estamos viendo De pronto me dicen Ay, por favor, que lo dejen más tiempo Porque no alcanzamos a ver el título Y apuntarlo Ahí está, lo vamos a dejar Ahí vienen ya Cristi con las llamadas ¿Cómo vamos a conseguir ser fieles? Por ahí me hacen comentarios De que es muy difícil Empezando porque a veces no somos fieles Ni con nosotros mismos Qué barbaridad Y es verdad Pues sí, si no somos fieles con Dios No vamos a poder ser fieles Ni con nosotros mismos Católicos, cristianos, bautizados ¿Cómo le vamos a hacer Para fomentar, para fortalecer Ese don, esa capacidad De mantenernos firmes Aunque tenemos nuestras caídas Nuestras levantadas ¿Cómo le vamos a hacer? Hay un medio El más eficaz Y justamente fue a través del cual Jesús manifestó Su fidelidad Su permanencia Con nosotros Yo me quedaré Entre ustedes ¿Cuál será? La Eucaristía Es la Eucaristía Ahí es donde Dios Fue fiel a su anhelo Y voluntad De quedarse Entre los hijos De los hombres En la Eucaristía Dios cumplió Lo que dice En el libro De los proverbios Mis delicias Son estar Con los hijos De los hombres Dios en Cristo La Eucaristía Fue fiel a su promesa De estar con nosotros Hasta el final Es fiel a su promesa De estar con nosotros Hasta el final De los tiempos La Eucaristía Nos da fuerza Para ser fieles A nuestra fe A nuestra vocación De hijos A nuestra misión Como cristianos A los misioneros A los religiosos A los sacerdotes A tu trabajo A tu profesión A tu familia A tus hijos A tus amigos La Eucaristía Yo soy amante Y defensora De la Eucaristía Ya tendremos tiempo De hacer un programa Sobre la Eucaristía No soy una experta En teología Pero si en experiencia De la Eucaristía De la Eucaristía Los mártires Sacaron la fuerza Para su testimonio Fiel Hasta la muerte Justamente ahí es Parte de este sentido De este De esto que los hace Diferentes A muchos de nosotros A los santos Su fidelidad Pero como la consiguieron A través de la Eucaristía Su fidelidad A la Eucaristía No solamente el domingo Obviamente Principalmente el domingo Pero si puedes ir Más veces a la semana O todos los días Hazlo Y verás Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Como dice La Escritura La Eucaristía De la Eucaristía Los confesores Sacan la fuerza Para confesar Su fe Y para explicarla A quienes les pidan Razones de su fe De la Eucaristía El cristiano Se alimenta Para fortalecer Sus músculos espirituales Y así ser fiel Y así ser fiel A sus compromisos Como padre Como madre Como esposo Como esposa Como trabajador Ya lo dije Como empresario Como profesor Como estudiante Como líder Como catequista Como lo que te toque ser Como queremos ser fieles Como un matrimonio Va a ser fiel Si no se alimenta De la Eucaristía Como Porque la Eucaristía No es nada más Comulgar Sino todo lo que implica Toda esta escuela Perfecta Que es la Eucaristía Obviamente El acto penitencial La reconciliación Escuchar la palabra Hacer la vida Ofrendarte Tener paz Con tus hermanos Vivir Renovar Actualizar El sacrificio Más grande De amor Por nosotros Y obviamente Traer La presencia Del Señor Ahí en ese momento Y obviamente Comulgar Recibir El pan De la vida Que te hace ser fiel Que aumenta tu fe Que te da esperanza Que te da amor Lo que necesites Ahí está Obviamente En gracia Porque si no Se vuelve todo lo contrario Tiene que estar Uno en gracia ¿Qué quiere decir Estar uno en gracia? Pues estar en fidelidad Con Dios Ok, me equivoqué Fui infiel Me fui para otro lado Al Señor ¿Cómo le voy a hacer? Pues la confesión Me siento mal Reconozco que me equivoqué Que le fui infiel A Dios Al trabajo A mi esposo No sé A mis amigos A mí mismo A mis convicciones La confesión La gracia De volver a la fidelidad Con Dios Y con el mundo A través de la confesión Y entonces Recibir esa fuerza Que necesito Para mantenerme En la fidelidad La eucaristía Vamos a misa Todos Vamos a misa Hay tanto que decir Hay tanto que compartir En este tema Y como siempre Pero bueno Son probadas Aquí están las llamadas Lupita Delgado Gracias Te quiero muchísimo Gracias por tu comentario Marisol Martínez De Zapopan Gracias y participa Minerva Alejandra Murillo Flores De aquí De bueno De Tonalá Gracias por Por tu comentario La señora Angélica Castellanos De aquí de Guadalajara Participa también Coni Rubalcaba De Orozco De Guadalajara Gracias por Por tu comentario Lourdes Betrón De Puebla Puebla Muchas gracias También por tu comentario Dora María También gracias Si me están Me están escribiendo Muchísimo Que hablemos De la depresión Bueno El señor Ha querido que lo haga Y lo vamos a hacer Muy pronto Solamente que estoy Buscando a la persona Indicada Que nos va a ayudar A desarrollar Este tema Porque justamente De pronto Este programa Se vuelve difícil De llevar a cabo En nuestras vidas Justamente por eso Por la depresión No te preocupes Dora Muy pronto Créeme que muy pronto Vamos a hacer ese programa Y muy pronto Vas a saber por qué Por qué he querido Hacer el programa Y comparto Contigo esto Estoy contigo María Guadalupe Guizar Dora María Bueno no sé De dónde nos llama Pero aquí está María Guadalupe Guizar De Morelia Michoacán Un gran abrazo Ánimo a nuestros hermanos allá Héctor Manuel De aquí de Zapopan Luis Manuel Tapia También De aquí de Guadalajara Un gran saludo Isabel Castro De Toluca Estado de México Bueno voy a hacer El sorteo Del disco Y los voy a dejar Con un regalo Que les dije Además del disco Que se va a ir A casa de alguien Muy especial Este canto Este canto seguramente Ya lo conocen Ya lo han escuchado Es parte ya De la historia Es la historia De María Visión Justamente Pero que es la historia De todo cristiano Y debe ser La historia De todo cristiano Porque él ha sido Siempre Porque Jesús vino A ser El fiel servidor Y nosotros Debemos serlo también Y bueno Ahora que estuvimos En Tapalpa En las misiones Hemos decidido Hacer esta nueva Este nuevo video Con este canto Y quiero agradecer A toda la producción De María Visión Que se levantó Durante varios días A las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Para estar ahí Al amanecer En estos paisajes Tan hermosos De Tapalpa Acá en la Sierra De Jalisco Acá en México Bellísimos Y especialmente Bueno A todos los que han confiado En mí Que han creído Que han participado Especialmente A una gran amiga Que ha puesto Sus dones Para compartir Junto con Otro compañero Toño Martín A Judit A Judit Cepeda A la Yuyis Muchas gracias Porque ya venimos Hace tiempo Trabajando juntas Colaborando Para la gloria de Dios Y bueno Yuyis Este video De Tapalpa Para el mundo Estreno mundial Está Dedicado a ti Que has sido Una fiel servidora Y una fiel amiga Y antes de irme Cuando todas las puertas Connie Rubalcaba De Orozco Ganadora Del disco Connie Rubalcaba De Orozco Ganadora del disco Cuando todas las puertas Se cierran Gracias a todos En cabina A todos ustedes Por darse la oportunidad Por disponerse Al Señor Por ser fiel Por ser siempre fiel Y por darnos la oportunidad De serle fiel Y a todos los que están En cabina En máster A cámaras Gracias Cuando todas las puertas Se cierran Abre una ventana Y sé fiel Al Señor Y a todo Hasta la próxima Los dejo con este video Estreno mundial De regalo Gracias Yuyis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!